En el caso de que muriese en una familia, entre más profunda era la tola, más importante era la persona dentro de la comunidad. Ahora, lo curioso era la forma de enterrar a una persona. ¿Por qué? Se la enterraba en posición fetal y dentro de una vasija de barro. La vasija de barro simbolizaba un vientre materno. ¿Cómo creían en la vida después de la muerte? Enterrarles en posición fetal y dentro de la vasija, ¿qué creen que simbolizaba? No ser mejor, no era así. Exacto, ¿no? Nueva vida, pachamama, a la madre tierra. Por eso les enterraban con pertenencias, comida, herramientas de casa, todo lo que les iba a ser útil en la nueva vida. Si era una persona importante, hasta su esposa la acompañaba a la muerte. La esposa no se iba a ir de voluntaria. No se iba a drogarla para que no sintiera nada. La colocaba en esta condición, alaba a otros posis, cerraba la mano. Ya no despertaba, moría por asfixia. Pero si primero moría la esposa, el esposo podía alcanzarse otra vez. ¿Qué te parece? A los esposos también le contaba una baja. Gracias. Gracias.